Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿El gremio está en asamblea permanente por estas horas? Sí, estamos en asamblea permanente, sí, exactamente. ¿Y cuál es el...? Me viene bien, la verdad que te agradezco que me hayas llamado, porque para que quede ya registrado por los medios de comunicación, que la asamblea comenzó a las diez y media de la mañana y ya nos retiramos cada uno a sus quehaceres laborales y cada uno se retiró a su lugar de trabajo. Los de Corrano Coronel Corrano, los de cada uno a su respectivo lugar de trabajo. Te lo digo porque se corre como que las asambleas duran más de una hora y que es totalmente una mentira, así que acá estamos desmintiendo que las asambleas duran, tienen que durar lo que tienen que durar, pero nosotros estamos haciendo asambleas informativas y duran más alrededor de una hora. Bueno, ¿y dónde se subió la última asamblea? En el vivero municipal. ¿Y qué se abordó esto mañana? Se abordó la temática a seguir, se les consulta a los compañeros si deciden seguir en el estado de alerta y asamblea, eso está confirmado, se confirmó que mañana vamos a ir nuevamente a reunirnos en el polideportivo. Estamos convocando a todos los compañeros, todos los compañeros y compañeras tienen que entender, estamos hoy luchando por un pedido de aumento salarial para este año, que el Ejecutivo no ha hecho, no ha cumplido lo que dejó plasmado en el convenio del año pasado, que a partir del mes de enero iba a empezar a resolver el tema paritario, salarial, y todavía no tenemos contestación o confirmación, solamente tuvimos una reunión donde ofrecieron un 24% en cuatro cuotas trimestrales del 6% cada una, la cual eso fue rechazado en un momento, y de ahí no tuvimos ningún otro tipo de diálogo. Desde ahí no se tuvo más diálogo. Yo digo, a ver, si van a emplear la temática como tiene educación, docentes en este caso, de que le reconocen con retroactivo del mes de enero, bueno, pero acá ni siquiera eso está dicho, que nos van a reconocer o confirmado que nos van a reconocer el aumento desde el mes de enero, así que estamos, para nosotros estamos perdiendo tres meses de acuerdos que no se cumplen. Ajá. La pregunta es, bueno, ¿tienen buen diálogo? ¿Tenés buen diálogo con el Ejecutivo? Con el Ejecutivo tenemos buen diálogo. Nosotros siempre nos dirigimos con respeto y con buen diálogo, por más que no coincidamos o por más que en algún momento se caldee la conversión, pero siempre dentro de un diálogo cordial y con respeto, ¿no? ¿Esto es más fácil negociar con este gobierno o con el anterior? No, las negociaciones no son fáciles. Acá no hay magia. Acá hay que luchar y remarla, sea con el gobierno que sea. Lo que yo te puedo decir, si vos me estás preguntando, yo vivía mejor antes que hoy. ¿En lo personal o en el gremio? En lo personal, en el gremio, en lo familiar, en todo. Yo vivía mejor antes en el 2015 que en el 2016 y en adelante. Ajá. Bueno. En todo, en lo que es gasto, en lo que es plata, en lo que me podía rendir antes la guita, en todo, yo estaba mejor antes que hoy. Y ahora hasta el Ejecutivo se fueron por las nubes. Ahora no se puede sostener. Yo creo que... Pero aparte, no solamente en lo particular, creo que mis compañeros coincidían sobre esto. No se llega, es imposible. La plata que uno cobra... Y vamos a decir, no es que no recibimos nada. Sí recibimos diferencias laboriales, pero nada alcanza, nada es suficiente. Así como nosotros, en los acuerdos anteriores, firmamos porque eran insuficientes y porque estaban más redactados por ahí. Entonces, confirmamos que eran insuficientes. No llegamos. Que la inflación nos supera, pero nos supera mucho más que en otros momentos, ¿no? Esto se puede comparar, digamos, con el último tramo de Alfonsín o con el 2001, una cosa así. Y no sé si no lo superamos todavía, ¿eh? No sé si no lo superamos todavía. Mirá vos. Bueno, a ver, si tenés que negociar con el Ejecutivo, ¿cuánto le pedirías ya de movida para entrar a dialogar? Bueno, nosotros ya le hicimos un pedido de un 45% para resolver en este año. Eso no quiere decir que estamos cerrados y no escuchamos otro tipo de oferta, pero de un 45% a un 24% en cuatro cuotas, creo que estamos lejos, ¿no? Y considerando, por ejemplo, que Bahía Blanca en un paquete de acuerdo resolvió un 40%, Areco resolvió también en un paquete del acuerdo también resolvió un 40%, y ahora San Nicolás está cerrando en un paquete de un 40% para este año. Y acá todavía no tenemos absolutamente nada. Los docentes me están diciendo que tal vez resuelvan la semana que viene. Inclusive el gobierno está, hoy está considerando de hacer un ofrecimiento por el pedido que tienen docentes de recomposición solarial. Esto quiere decir que le van a reconocer la merma que tuvieron en el año, o no sé cuánto, pero van a reconocerle algo del año pasado. Quiere decir que en algunos lugares donde el gobierno se sienta a dialogar observando la situación y con buena predisposición, y haciendo un esfuerzo de parte de ellos, que yo sé que hacen un esfuerzo, haciendo un esfuerzo de parte de ellos pueden mejorar la situación de los trabajadores. Dice el gobierno que en febrero la inflación fue el 3, y pico, creo que van a reconocer en la presente jornada, no sé, 3 y pico por ciento. Sí, yo diría que es un poco más, o sea, el 4, pero bueno, pero si vos tenés, a ver... Sí, tenemos un problema de 4 cada 12 meses, son 48. Tenés, sí, pero a ver, si fuera el 3%, si fuera el 3%, Estamos hablando del 36. Estamos hablando, no, no, pero los primeros 3 meses, no nos vayamos, pero ponernos los primeros 3 meses teníamos un 9%, y ellos nos ofrecen un 6 para los que ya estamos perdiendo 3 puntos en la desmovida, ¿Me entendés? Claro. Ellos tendrían que estar hablando por lo menos cada cuota, digamos. ¿Cómo ofrecen...? Cada cuota tiene que ser, si son 4 cuotas del 10% mínimo. ¿Me entendés? Yo no te digo que me llegue al 45, por eso no vamos a llegar. Pero, y si no, tendríamos que resolver, a ver, como está diciendo vos, cuando tuvimos un mes de inflacionario de un 4, otro de un 3, otro de otro 4, y andamos en el 10, este trimestre va a ser el 10, con el retrativo de enero, el 10. El trimestre que viene lo seguimos discutiendo. Claro. Pero no te olvides también que también está el riesgo... César, mirá, mirá, mirá lo que me dice un vecino que me está escuchando online en San Fernando. Chiche me dice en San Fernando. Acá en San Fernando, decirle al compañero, va a haber un 45% en 3 cuotas a partir de marzo. ¿Quién dice eso? ¿En San Fernando? En San Fernando. Y bueno, ¿ves? Quiero decir que donde pusieron voluntad y el diálogo fue en serio, es decir, yo sé que el municipio tiene que hacer un esfuerzo, que viene tal vez con los números bajos, bueno, todo, a ver, pero hoy es el momento que puedo venir a dialogar también con la gobernadora, porque la gobernadora está reconociendo que los sueldos de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, hoy es el día de hoy. Es el momento ahora de ir a, tal vez, a pedir. Nosotros como en ATE, hace rato que estamos pidiendo un fondo compensador con respecto al salario. Acá hay que crear un fondo de esto. Así como se crea, por ejemplo, para la gente que no tiene trabajo, un plan de cooperativas o un plan auxiliar para que se genere un poco más de laburo para el que no tiene, para los trabajadores que estamos día a día laburando y tratando de mantener con lo que tenemos, con los recursos que tenemos, de mantener este municipio, yo creo que, por lo menos, dar un reconocimiento que corra a la par mínimo este año a lo que es la inflación. Si estamos hablando de un inflación de un 36, tenemos que empezar a discutir un 36 para el 10. Bueno, podemos discutir un 36 para abajo. Miguelito, gracias por habernos atendido y que tengas buen día. Bueno, buen día para hoy. Gracias por haber llamado. Por favor, hasta luego.